Los dijeros que soy feo, otro me grita, tú tienes algo gracioso, que tal como dice, no estás de manito mío, y yo me pregunto, ¿por qué tal te adivias? Si no me lo puedo decir, yo me lo he presentido, y si ganas de los surros, no seguiré en mi vida, y si ganas de los surros, no seguiré en mi vida, y si ganas de los surros, no seguiré en mi vida, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!